Les recordamos a todas las personas que están en graderías, el distanciamiento, tener el tapabocas todo el tiempo, nuestro personal logístico está muy pendiente de ello, pero les pedimos ese favor para continuar con nuestro festival de porras. Así es, el tapabocas debe cubrir nariz y boca y debemos mantener un distanciamiento importante que los profesores y los deportistas sigan las indicaciones. Estamos esperando el go de los jueces y ya damos inicio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!